¡Oh, dos quebradas, mulgida estrella, eres orgullo de la región! Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron, gentes nuevas de gran promisión. Y estas vidas humildes forjaron, un emborio para la región. En cada flanco de tus alturas, levanta el brazo del labrador. En ti los hombres allá han abrigo, paz y justicia entregas amor. ¡Oh, dos quebradas, mulgida estrella, eres orgullo de la región! ¡Oh, dos quebradas, mulgida estrella, eres orgullo de la región! ¡Oh, dos quebradas, mulgida estrella, eres orgullo de la región! Eres mi patria de risaralda, mi dos quebradas, don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro, crisol industrial. ¡Oh, dos quebradas, mulgida estrella, eres orgullo de la región! Con tus mujeres y tu pujanza, borlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borlas el cielo del corazón.